Que le digo si la miro cuando la miro a pasar Mi coraje se estremece y empiezo a tartamudear Que le digo si la miro cuando la miro a pasar Mi coraje se estremece y empiezo a tartamudear La del maño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del maño colorado Contará la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apoyo de Dayana Y el Tuntún ya dice que no sabe que hacer con ella Diario ve a Canfor y se chaquetea con ella Diario ve a Canfor y se chaquetea con ella Todos la conocen con el apoyo de Dayana Y el pinche Tuntún ya no sabe que hacer con ella Y diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se mete un controlador Diario va a los bailes... Y la gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Echale Tuntún, échale Tuntún Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Echale Tuntún, échale Tuntún Porque yo sé que los canales que tenemos Pablo Nare hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron del partner Pero Coto decía que a Tuntún nada le falte Coto habló con Teresa Tienes que seguir en la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque me duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Coto se fue para el norte Cruzó falte para el otro lado Dijo a su novia Leticia Hoy te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Tuntún se hizo licenciado Cot, Coto que gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor que has permitido realizar tu vida A mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo No fue en vano Y podré ser feliz con la mujer que tanto amo Esta mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pero qué es lo que te pasa Es que lloro de alegría No sé Pablo fuera tan malo Que no supo apreciar El sacrificio de hermano Yo le dije Tuntún No te vayas para México Con los humildes Y dijo Me vale madre yo voy Yo dije Ok, yo le echo ganas Yo te promoción No hay pedo Aquí estamos Pero Tuntún dijo Chingue su madre el Coto Yo soy el mejor Ahí está señores